Ya estamos sacando leche de vaca para hacer queso. Y la leche ya está cuajada, está haciendo el queso. Vamos a hacer bollitos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal y un nuevo video más. El día de hoy amigos, acompáñenme a poder observar cómo es el proceso de la elaboración del queso al 100% natural aquí en la comunidad campesina de Ato, en la provincia de Teyacaja y departamento de Huancabénica. Esta actividad la desarrolla mi madre, para lo cual vamos a acompañarle con sacar la leche de todas las vacas. Son tres vaquitas de las cuales vamos a extraer la leche. Acá estamos sacando leche de vaca para hacer queso, queso natural. Hoy ya vamos a ver cómo se hace el queso natural. Ah, un pollito se ha escapado de los demás. Un pollito está acá en el jardín, haciendo de las huellas. Está sueltito. Vivo, ¿no? Está llamando a su bebé. Ya se bebe bien. Mil leche tendrás que traerla aquí, la mamá. Ahí viene. Feliz. Esta es la leche. ¿Ahorita vas a echar? Ajá. Este es el cuajo natural. ¿De qué se hace el cuajo natural, man? De chancho, de su cuajo. De panza. De panza. ¿Qué más leches? Sora. Sal. Sal, azúcar. Caña de azúcar. Caña de azúcar. Zora, ¿no? Ah, zora. Zora. Y raíces de plantas. Paico. De paico. Ah. Raíz de paico. Es hecha. Ahora vamos a mezclar muy bien el cuajo y la leche. Una vez que esté bien movido, vamos a esperar de dos a tres minutos para que la leche se pueda cuajar. Y una vez que esté cuajada, vamos a proceder a realizar los quesitos. Para que no entre la suciedad. Algún pelito o algo así. Aquí ya podemos ver que el cuajo ya está, la leche ya está cuajada y ya está haciendo el queso. Vamos a hacer bollitos. Nosotros hacemos bollitos. En otros lugares hacen este, hacen en moldes. Pero nosotros no, nosotros hacemos bollitos, pequeños bollitos. Y este es queso totalmente, al 100% natural. Nada que con pastilla, nada de esas cosas. Sí, no, mami. Totalmente natural. 100% natural. Con la pancita del chancho. De vaca también, de pacho también, ¿no? De pacho también, de vaca también. Sale. Este sí. Ahí está ya un quesito. Esto que el cuajo está totalmente fino. Infinito está, ¿no? Se habrá madurado bien. Ah, rápido. ¿Qué me estás haciendo? En el alrededor tiene que entrar 13 quesos. 13 en todo alrededor. Ahora vamos a ver. Sí, es cierto. 13. Y es cierto, ha salido 13 quesos alrededor. Al medio ya son menos cantidad y al centro ya unos 3 más o menos. 7 de entrada en el segundo alrededor. En el primer círculo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 13. 7 más 2. 9 más 13. Una vez que tenemos ya los quesos hechos, mi mami los vende. Tiene dos tipos de clientelas. Uno, que son las personas que viven aquí en la misma comunidad, quienes conocen que tienen sus vaquitas y vienen a comprar el queso. Y lo que no son vendidos aquí en la comunidad, los lleva a la ciudad de Pampas, donde también tiene sus caseras. Y ellas hacen el pedido donde mi mami los vende a dos soles cada bollito de queso. Ellos, obviamente que en las tiendas ya los venden a dos cincuenta o a tres soles cada bollito. ¿Eso qué es? ¿20 litros esto? 20 litros de leche. Aproximadamente. ¿Eso sale más? Claro. Si quiere 25. 25, 25, eso 30 pesos, mi hijo. Para los que le extrañaban a Peluchín, aquí está. Peluchín también va a comer su cuajada. Bueno amigos, a ver, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero les haya gustado y no se olviden de suscribirse a mi canal, dejarme sus comentarios y seguirme en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!